Oh, yo me desperté y el cielo está gris y sé por qué Tú, tú, me brindaste todo de tu amor y yo dejé, me alejé Te busqué, te encontré y no te valoré, yo no comprendía Y a pesar de todo, tú siguiste allí, esperándome Yo te pido perdón, perdóname Señor, te pido por favor, no aguanto estén Nadie más que tú podrá comprender por este desierto que pasé Solamente tú has estado allí junto a mí Nadie más que tú podrá comprender por este desierto que pasé Si no fuera por ti, ¿qué sería de mí? Yo te pido perdón, perdóname Señor, te pido por favor, no aguanto estén Hoy, yo me desperté y el cielo estaba gris y sé por qué Te busqué, te encontré y no te valoré, yo no comprendía Y a pesar de todo, tú sigues allí, esperándome Yo te pido perdón, perdóname Señor, te pido por favor, no aguanto estén Nadie más que tú podrá comprender por este desierto que pasé Solamente tú has estado allí junto a mí Nadie más que tú podrá comprender por este desierto que pasé Si no fuera por ti, si no fuera por ti, que sería de mí Yo te pido perdón, perdóname Señor, te pido por favor, no aguanto estén Nadie más que tú podrá comprender por este desierto que pasé Nadie más que tú podrá comprender por este desierto que pasé Si no fuera por ti, si no fuera por ti, que sería de mí Nadie más que tú podrá comprender por este desierto que pasé Nadie más que tú podrá comprender por este desierto que pasé Si no fuera por ti, que sería de mí Yo te pido perdón, perdóname Señor, te pido por favor, no aguanto estén Si no fuera por ti, que sería de mí No aguanto estén No aguanto estén No aguanto estén Gracias por ver el video